¿Cuántos años es el menor? ¿Y por qué hiciste esto? Un día yo vine con mi amigo a su casa y yo estaba afuera y me dijo que viniera, le dije que no. Bueno, fui a la puerta y es cuando fui con él y pues me hizo eso. ¿A demás de a ti, tú sabes si a otros niños también como tú les ha pasado lo mismo? A mis dos amigos. ¿A dos amigos más? Sí. ¿Fue igual? ¿Ya te habías enterado tú de esto? Sí. ¿Cómo lo hacía ellos? ¿Se los llevaba a algún otro lugar? ¿En la casa? ¿En la casa de él? ¿Los llevaba con engaños? ¿Cómo los llevaba hasta ahí? Pues mi amigo iba por su moto, por la moto, pues ya está grande él, ya está en la secundaria, iba y pues con él y le hacía eso.